Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del DeLorean más salvaje que se llama D-Rex y es precisamente un Monster Truck y bueno, como sabemos el creador de esta máquina es un fanático de los automóviles DeLorean con diversas propuestas a partir de este famoso modelo deportivo norteamericano aunque esta se lleva la palma y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de la caída de la compañía y los problemas financieros del automóvil original los DeLorean se convirtieron en un auto verenado y codiciado entre los amantes de este modelo o simplemente los coleccionistas sin embargo, ninguno alcanza el nivel de Rich Waynesel bueno, el cual es un ingeniero informático y constructor de automóviles británicos que se trasladó precisamente a Estados Unidos, ahí compró en el año 1985 su primer DeLorean y detrás de él llegaron muchos más bueno, y el resultado es que es el que se puede ver en este video bueno, y las imágenes junto a esta información una completa y variada colección de modelos DeLorean algunos modificados hasta tal punto que hay un automóvil que es descapotable también hay uno que es una limusina, incluso un espectacular Monster Truck que recibió el nombre D-Rex bueno, esta colosal bestia encontrada en el año 2000 por su actual dueño es una combinación de un DeLorean DMC-12 y un todoterreno Chevrolet en concreto cuando fue encontrado se llama Beats y tenía el chasis de un Chevrolet K5 Blazer año 1979 con un motor tipo V8 y una caja de transmisión Chevrolet 350 pero Waynesel también decidió llevar el nivel mucho más alto ligeramente se puso a los mandos a la obra para convertirlo directamente en una Monster Truck bueno, así se cambiaron tanto sus ruedas como sus llantas se reemplazó parte de su carrocería de fibra de vidrio se cambió, se restauró todo lo que se encontraba en mal estado que era bastante, se renovó tanto la sección interior incluso se instalaron mejoras mecánicas y se cambió la electrónica poco después también se mejoraron los parachoques también se instaló un sistema multimedia de cámaras incluso un sistema de óxido nitroso con este aspecto y presentándose en alguna que otra feria automotriz este D-Rex se ha hecho realmente famoso en su zona apareciendo también en medios de comunicación y como invitado tanto en eventos como en museos no se puede negar combinar el hecho de combinar el hecho de ser simplemente un auto DeLorean con que además también sea un Monster Truck lo convierte en un vehículo capaz de causar sensación allá por donde vaya y con esto me despido adiós, camifuera, chao